Cinco países, cuatro de América Latina y el Caribe y uno africano, han prohibido definitivamente los casamientos entre niños en el 2017. Ahora las niñas tienen la ley de su parte para decir no. Casi la mitad de las mujeres casadas en Malawi contrajeron matrimonio cuando aún eran niñas. Concretamente, el 46% se enlazaron o fueron forzadas a hacerlo impunemente antes de haber cumplido los 18 años, según datos de UNICEF. Hoy, en caso de hacerlo, sus padres y adultos involucrados, normalmente los maridos son mayores, se arriesgan a una elevada multa si obligan a o consienten bodas entre menores de edad. Una cabra. A veces es todo lo que tienen para subsistir. Incluso pueden llegar a ser condenados a pagar dos o penados con la cárcel si persisten en mantener su decisión tras la primera multa y el asunto a escala de la autoridad local a los juzgados nacionales. Este cambio se debe a la modificación, en febrero de 2017, de la Constitución del país, que contenía una laguna jurídica que permitía que los niños entre 15 y 18 se casaran con el consentimiento paterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!